En el cofre de mis recuerdos Caldanita llevó una estrella Que alumbró con su luz la huella Que tanta dicha me deparó Era noble aquel mal ajunta Así se llamaba mi pingo Doradillo plete más lindo Que la comarga poder lucir Con la cañada fragosa Mis postillos mal ajunta Era de menta famosa y bueno De punta a punta Era noble el parejero En la cancha mano a mano Y muy guapo y bajiano Para cruzar el entero Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi vaina en potrillo aquel Cañada fragosa y burucuyá Y traía mis pensamientos Más feliz es la vida amada Y fue entonces que la cañada Con sus encantos me cautivó A cañada de mis recuerdos A cañada de mis recuerdos Mi vaina en potrillo aquel Cañada fragosa y burucuyá Te llevé sin preguntarte Ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amar salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita del olor Amar salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Adelante como un puma entre las sombras Negaje tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las lunas de tu pecho Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche galopamos Y no vio la madrugada con ojeras Desvelados Diciéndonos adiós Amar salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita del olor Amar salvaje Amar salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita del olor Amar salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Yo que fijé las reglas Que llevé las riendas Que hice la ley Tú Que ponías cara Carita de nada Dejándome hacer Yo Que un amor recaba Cuando otro llegaba Sin comparecer Tú Si no solo alarde Poquito más tarde Me hiciste caer En tu boca En tu boca mordí la manzana Carmin del deseo y la tentación Pero no imaginé que Editando la ley en la trampa caería yo Pura leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante corazón a corazón Música 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 Música